Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra primera cita de todos los martes a las 8 de la noche. Gracias por comenzar a conectarse y por acompañarnos. Esto es Talento Activo, un espacio que juntos vamos a ir construyendo, realizando temas que nos ayuden a descubrir, actualizar y sobre todo que nos mantengan firmes en ese camino hacia nuestro crecimiento. Yo soy Florimar Suárez, venezolana, consultor organizacional, especialista en la identificación de talento y desarrollo y también facilitador. Hoy quiero comentarles y tomarnos un espacio en este programa que vamos a realizar la dinámica de cómo lo vamos a ir desarrollando. Lo primero que quiero decirles es que vamos a tener un primer foco que es el de talento. El de talento vamos a estar haciendo temas que ustedes también, por favor, conéctense, escríbanos allí en sus comentarios y nos puedan decir que de acuerdo a su necesidad les interesa que podamos ir haciendo temas que desde sus necesidades y realidades los podamos ir desarrollando. Allí van a estar temas que nos motiven, que nos inspiren, pero también temas que nos ayuden a cómo realizar una mejor entrevista, cuáles son las preguntas que debo preparar, cómo me preparo para ir a mi primer día de trabajo, cómo es, cómo está mi currículo, cómo es la foto la adecuada y todas esas temas vamos a estar puliéndonos y alineándonos a que estén cada día mejor. También vamos a tener un espacio en el programa donde vamos a estar tomando temas para aportarle a los dueños de negocio, a los líderes que están allí en su emprendimiento, en sus organizaciones, necesitando escuchar mejores prácticas y acciones que les permitan, por ejemplo, motivar mejor a sus trabajadores y sacar una mayor productividad. Todos los dueños de empresa quieren eso. Cómo mantener y retener un personal en bienestar productivo. También cómo contratar el trabajador ideal. Sí, entonces todos esos temas los vamos a estar desarrollando aquí en Talento Activo. Vamos a estar haciendo programas así como el día de hoy, donde yo voy a estar sola con ustedes, pero también vamos a estar haciendo programas donde tengamos invitados, donde tengamos invitados acá, personales, invitados que también se puedan conectar a través de Zoom o cualquier otra plataforma. Sí, entonces esto es Talento Activo para ustedes y diseñado para ustedes. Por favor, tómense también un minuto para que se conecten y se unan al grupo de Instagram como Talento Punto Activo. Activo. Allí voy a estar muy cerca de ustedes. Utilicen el mensaje privado para darnos toda esa gama de interés que ustedes tengan. Eso les va a permitir también construir junto conmigo este espacio. Sí, entonces cómo vamos, cómo se van sintiendo. Yo estoy súper inspirada de conversar hoy con ustedes. He estado preparando información, materiales y hoy hemos creado una información, un tema que tiene un peso para conversarlo. Tiene un peso y tiene un interés de que lo conversemos. Por favor, si producción me ayuda con esa primera imagen. ¿Sí? Allí lo están viendo. Esta imagen reúne el nombre de lo que queremos conversar. Cómo superar el miedo. Porque hemos estado expuesto, muy expuesto al miedo. Y la primera razón es que recordemos hace par de meses, comenzando el año pasado, estábamos en un 2020 muy contentos y a partir de marzo todo cambió. Mundialmente nunca la humanidad había sido desafiada en el mismo momento como nos ocurrió con el tema de la pandemia. Y qué fue lo primero, yo les pregunto a ustedes, qué fue lo primero que ustedes sintieron cuando empezaron a oír noticias, cuando se empezaron a llamar con los amigos, con los familiares. ¿Qué fue lo que surgió? Nos surgió miedo, sí, y mucho miedo, un miedo que nos sobrepasó. Y la segunda razón por qué hoy vamos a hablar del miedo, pero más allá de hablar del miedo, es cómo superarlo, cómo frenarlo y cómo están allí esa imagen que acabamos de ver, cómo liberarnos, es que también qué nos produce el miedo. Si yo les pregunto a ustedes qué les produce el miedo, qué me dirían, ¿sí? Me van a decir que les produce angustia, que se estresan. ¿Qué nos pasó esa semana de marzo, por allí como el 13, 14 de marzo, cuando nos dijeron que teníamos que estar dentro de la casa, que no podíamos salir y no teníamos opción? No podíamos agarrar, irnos para otro país, porque estábamos todos iguales. ¿Qué pasó allí? ¿Sí? Era una energía tan fuerte que nos sobrepasaba ese miedo. Entonces, creo que es importante saber por qué está muy presente en nosotros. Por ejemplo, debo confesarles en este momento que yo tengo miedo, miedo de estar aquí hablando con ustedes, miedo de que yo pueda generar toda la información que ustedes están esperando. Mis piernas sienten miedo en este momento, ¿sí? Entonces, a través de esta experiencia también de lo que está ocurriendo día a día con nosotros, vamos a hablar de este tema, ¿sí? Y cuáles serían las acciones que nos ayudarían, que nos permitirían mínimo un poco de liberarnos y de superar ese miedo. Vamos a pasar que producción nos ayude a la segunda lámina. Y en esa segunda lámina nos explica una primera acción y vamos a revisar eso lentamente. No huir del miedo. No huir del miedo significa que debo aceptar que en este momento me está pasando, que en este momento yo siento miedo. Cuando huimos del miedo, le damos más fuerza al miedo. Cuando huimos del miedo, cuando lo queremos ignorar y tapar haciendo otras cosas, el miedo se sigue y sigue estando presente y ¿saben qué? Nos atormenta. Cuando huimos del miedo, el miedo gana y nosotros perdemos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa acción? Debemos aceptarlo. Y otra información y otra acción contundente es que hay que hacerlo con miedo. Todas las cosas que nos producen miedo, la única forma de pasar, de traspasar eso, es haciéndolo con miedo, porque el miedo no va a desaparecer. El miedo no se nos va a quitar. El miedo existe y ya vamos a entender por qué el miedo está en nosotros. Muchas veces nos hemos preguntado, hemos estado sintiendo miedo y hemos estado cerca del miedo, pero ¿qué sabemos del miedo? ¿Cómo funciona el miedo? Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina que producción no las ponga y la segunda acción es conócelo y reconocelo. Es importante y hoy quiero presentarles al miedo. ¿Qué nos pasa? Vamos a revisar este momento. ¿Qué nos pasa cuando llegamos a una fiesta, a un sitio donde nos invitan y al principio cuando llegamos no conocemos a nadie? ¿Qué nos pasa? Nos aislamos, nos quedamos viendo para todos los lados, inclusive empezamos a sentir como que me quiero ir, ¿sí? Empezamos a observar callados, empezamos a observar esta gente es esto, esta gente es lo otro, esta gente hace mucha bulla, esta gente es muy callada, esta gente está muy seria. ¿Verdad que sí? Tenemos una apreciación, pero basta que una persona venga, nos conozca y nos invite a reunirnos con esas personas que estábamos viendo. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa ahí? Nos permitimos empezar a compartir información y empezamos a darnos cuenta como que, ah, pero qué bueno, esta fiesta se está tornando mejor. ¿Verdad que sí nos pasa? Empezamos a compartir ideas y nos damos cuenta que la persona no era tan aburrida como la habíamos visto. ¿Qué se dio ahí? ¿Qué se dio ahí? Que estábamos conociendo, nos estábamos conociendo. Entonces, ¿qué les quiero presentar yo hoy del miedo? Que hablemos un poquito más. Conocerlo es decirles que el miedo es una emoción natural y universal. Que el miedo junto a la tristeza, al asco, a la sorpresa, a la ira, a la alegría, componen las emociones básicas de nosotros los humanos. ¿Sí? También es importante que hoy les hable del miedo y les diga que el miedo es una emoción que nos protege. Imagínense si en este momento entra un tigre y si yo no estuviera miedo me quedo aquí. ¿Qué pasaría de mí? Entonces, el miedo es esa acción que nos protege y también nos invita, nos lleva a la acción. El miedo, para también entender lo que nos pueda pasar, el miedo es la acción y la emoción más especializada porque ella garantiza la sobrevivencia humana. Imagínense eso. ¿Lo sabían? ¿Conocían eso del miedo? Yo estoy segura que sí y si no, pues ahí estamos abonando hoy para nuestro conocimiento. Y fíjense que conocer el miedo, como decía una célebre científica polaca, Marie Curie, ella ganó consecutivamente el premio Nobel de física y química y también fue la mujer, la primer mujer profesora universitaria en París. Ella dice esto, una frase que puede cerrar muy bien lo que estábamos hablando. Dejamos de temer aquello que comenzamos, que empezamos a entender y conocer. Fíjense eso. Dejamos de temer lo que empezamos a conocer. Entonces, hoy vamos a empezar a mirar el miedo distinto. Hoy vamos a tenerle una mirada diferente al miedo. Y también yo les quiero preguntar, ¿cuáles son los miedos que más se te presentan? ¿Cuáles son esos miedos que más te surgen? Yo ahí he revisado muchísima gama de lo que pueden ser las clasificaciones de los miedos, pero hoy vamos a ocuparnos de tres miedos. Tres miedos que yo estoy seguro tú y yo lo hemos pasado. Y les voy a hablar de el primer miedo, miedo al fracaso. Sí, escuchemos, tenemos muchas veces miedo al fracaso, al que dirán, y si lo hago mal, y si no lo hago. Les voy a decir con una frase pequeña, el miedo al fracaso, el peor miedo es no intentarlo. Estamos fracasados cuando no lo intentamos. Así que el miedo al fracaso es justo dejar de pensar el que dirán, sino intentarlo, porque también el miedo al fracaso nos lleva a creer que equivocarnos es fracasar. Y equivocarnos no es fracasar. Equivocarnos es mantenernos activos, mantenernos en el camino y aprender de los errores. Cuando el miedo al fracaso es peligroso, cuando no tomamos en cuenta el aprendizaje. Y sobre todo, cuando no tomamos en cuenta hacer las acciones que sean necesarias. ¿Sí? ¿Y cuál sería ese segundo miedo que se nos presenta muy común? El miedo al cambio. Lo nuevo nos aterra. Mudarnos de ciudad, cambiar del trabajo, cualquier acción que sea nueva, emprender, yo quiero hacer algo. Nada más la idea de pensarnos nos aterra. Y saben que lo nuevo, y más que nunca el año pasado, nos corroboró que el miedo, el cambio es lo que más está presente en nosotros. Entonces, fíjense, el miedo a lo nuevo, vamos a alegrarnos, porque saben que el miedo a lo nuevo nos saca de salir de la zona de confort. Vamos a aplaudir cuando tenemos miedo al cambio, porque es que estamos motivándonos a salir de nuestra zona de confort. Y si salimos de nuestra zona de confort, crecemos, nos transformamos, evolucionamos. Entonces, vamos a ver distinto ahora el miedo al cambio, porque lo más seguro es que todo ahora está en constante cambio. Y el tercer miedo, el tercer miedo es un miedo muy particular, es un miedo al hablar en público. Imagínense, el miedo, muchas estadísticas y encuestas dicen que el temor más grande es el de hablar en público, el pararse frente a otro y decirle. Estaba leyendo que en Inglaterra el primer miedo es el de las arañas y el segundo es el de hablar en público. Imagínense, tremendo compromiso que yo tengo hoy aquí para ustedes, en mantenerme firme y seguir conversándoles, porque no es nada fácil trascender este miedo que podamos sentir. Pero nos vamos acostumbrando. Un piloto, leyendo también decía por allí que un piloto súper especializado, con 40 años haciendo maniobra, esto de lo que hacen presentaciones para eventos especiales y le preguntaban, ¿cómo superaba el miedo? Y él decía, nunca lo superé. Tampoco nunca dije que sentía miedo en cada vuelo, pero ¿saben qué? Siempre lo que pude hacer es aprender a hacerlo con miedo. Entonces, vamos a conocer más el miedo, vamos a abrirnos más a entender que el miedo es natural y que es normal. El miedo no nos debilita. Somos más fuertes cuando somos capaces de reconocer que tenemos miedo. ¿Sí? ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? Comenten allí, por favor, cómo vamos y si esto le está haciendo sentido. Yo agradecería el feedback y la retroalimentación de todos ustedes para seguir transformando este programa y que cada día se parezca a tu necesidad, a lo que tú quieres escuchar. ¿Sí? Entonces, vamos a la tercera acción. Que producción, por favor, nos ayude y nos ponga la tercera acción. Y vamos a leer allí la tercera acción como vamos a ir a cuestionar. ¿Qué es cuestionar el miedo? Cuando cuestionamos, nos hacemos preguntas, vamos a dar la posibilidad de crear otros tipos de pensamiento. Cuando cuestionamos el miedo, por ejemplo, nos preguntamos, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es lo peor o lo mejor que tú puedas ganar o perder? ¿Sí? Cuando empezamos a hacernos, yo les voy a comentar esta historia rápidamente. Cuando yo recibí la invitación para venir a este programa, recibí esa llamada con mucha alegría, mucha satisfacción y me encantó que me necesitarán este programa. Pero luego que colgué esa llamada, empezaron unos pensamientos inmediatamente a pasar por mi mente. Y el pensamiento era, pero llámalo, dile que no puedes, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo se te ocurre? Y tú no sabes hacer esto y lo otro. Y eso hizo que en ese momento yo reconociera que estaba sintiendo miedo. Era miedo de no querer enfrentar esto que es nuevo, esto que es la primera vez que hago, pero ese cuestionamiento te permitió también hacer como que, pero todo el tiempo has hablado, este ha sido tu trabajo, solo que ahora cambió en que no le hablo a una persona directamente aquí en presencia, pero le estoy hablando a miles de que se están conectando hoy con nosotros. Entonces, eso es, cuestiona el miedo, pregúntale qué es lo que siente y verá que vamos a ir bajando, disminuyendo esa intensidad y vamos a darle cabida a pensar distinto, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la cuarta acción que es, vamos a encontrar una motivación. ¿Qué pasa cuando encontramos una motivación? Esa energía y esa fuerza extra nos impulsa a hacer cosas y cuando estamos motivados, el miedo pierde territorio en nosotros. Y les voy a preguntar, imagínense esta situación. Si ahorita frente de ustedes hay un río y hay una persona ahogándose, ¿quién se atrevería a saltar? Sin antes preguntarse, el río está muy hondo, hay animales, ¿qué pasaría? ¿Sí? Entonces, hay un cuestionamiento que nos impide no hacerlo, a pesar de que es una vida. Ahora les vuelvo a preguntar, si esa persona que se está ahogando es un niño, ¿te atrevería? Posiblemente ahí alguien levantó la mano, estoy segura que sí, porque hay una motivación con los niños que es muy fuerte, ¿sí? Pero ahora les cambio a un tercer y último escenario, y si ese niño que estuviese ahogándose fuera tu hijo, ¿qué harías? No lo pensarías, no harías ningún cuestionamiento y te lanzarías, porque eso para ti es supremo, es importante. Entonces, fíjense cómo cuando algo nos motiva, se nos olvida el miedo, se nos olvida el qué, el cómo, el cuándo. Accionamos, nos dirigimos a conquistar eso. Entonces, encontrar una motivación es justo encontrar ese impulso que día a día nos va a permitir luchar con este miedo que hoy tengo, con este miedo que me paraliza, con este miedo que me bloquea, ¿sí? Entonces, fíjense cuatro acciones que hoy podemos revisar, que hoy podemos contar y tener allí que nos van a ayudar a todos a ir cambiando de contexto esto del miedo, de ir viendo que el miedo puede pasar a ser algo que naturalmente podamos tener, ¿sí? Y decirles específicamente que el miedo no va a desaparecer. El miedo es una emoción natural y que es justo la función que tiene de protegernos, ¿sí? Entonces, vamos a ir cerrando porque el tiempo ya está cerca de culminar este espacio para ustedes el día de hoy. Y vamos a leer, por favor, vamos a leer esta imagen que producción nos va a poner rápidamente, ¿sí? Es una, un mensaje muy hermoso de Nelson Mandela que quiero dejárselos allí, que lo miren, que lo cuestionen, que lo trasciendan y que sobre todo se den cuenta que sentir miedo no nos debilita, que sentir miedo nos ayuda a prepararnos, sentir miedo nos ayuda a ver qué pasos necesitamos dar y que el miedo, la única forma de liberarnos del miedo es esa acción de hacerlo con el miedo, es esa acción de conocer qué es lo que nos hace sentir miedo, de cuestionarlo y mayormente hacer algo que nos motive para minimizarlo. Yo estoy totalmente agradecida de que ustedes sigan allí conectándose, escribiendo sus comentarios, cómo se sienten, qué les ha parecido el programa de hoy, este programa hecho con mucho cariño para ustedes, ¿sí? Y yo les quiero pasar esta última lámina, que es la lámina a la organización y al grupo, que junto a tres soñadores como yo hacemos vida en Conversando Group. Conversando Group es una realidad que nació en pandemia y que su función principal es atender a las organizaciones, acompañarlos en la creación y el fortalecimiento de sus líderes. Yo soy Florimar Suárez, estoy agradecida que nos hayan acompañado en el primer programa de hoy. Gustosa de tenerlos y conéctense, manténganse activos porque el próximo martes vamos a hablar de actitud, actitud triunfadora. Ese programa va a ser buenísimo porque vamos a estar viendo cómo otras personas actúan diferente, viven en el mismo país, viven en el mismo espacio igual que nosotros, tienen los mismos problemas y cómo esas personas actúan diferente. Vamos a descubrir cuál es esa actitud de triunfo. Acompáñennos el próximo martes a través de 911 punto informativo, que es el espacio que nos hace y nos permite llegar a ustedes. Gracias y que tengan dulce y bendecida noche.